a cual queremos mucho, admiramos y respetamos muchísimo, el Chuy Lizarraga, que fíjense que en días pasados, a través de las redes sociales de El Yaqui, se dejaron ver muy juntitos, sí, muy juntitos, el Chuy Lizarraga y El Yaqui. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, pues el mismo de El Yaqui pone en evidencia y lanza una advertencia. Adelante con las imágenes, por favor, porque viene una bomba, una bomba. Ay, sin ofenderse nomás, sí, es pura cura, no es nada personal, no es nada personal, hombre. Yo a una mujer le digo perra. Jamás. Una mujer a una mujer si le dice perra, pero pato, una vieja nunca le dice perra. Entonces, agarra por otro lado. Total, como eso, o sea, esta canción literalmente es de ustedes para ustedes, pues, o sea, de mujeres para mujeres. Ahí viene próximamente, para que estén pendientes, nomás para que vean. Es para sacar el fuga, compa, es para que cuando la gente esté no quiera desestresarse, con esa canción se va a poder desestresar. Sí, o sea, va, 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 de mujer a mujer, de mujer a mujer esta rola. Próximamente van a ver ustedes, pero nosotros vamos a encargar de meterle todo el power a esta rola, para que le llegue con ganas, para que le dediquen y le digan, ¡Esta va! ¡Pati perra! ¡Ay! ¿Cómo es? Oye, pues mira, quedé yo así impactada. Yo ya quiero que salga, ya quiero escucharla. Yo ya quiero que salga, porque les voy a decir algo. Nosotros tuvimos la primicia de esta canción, porque el Chuli Zárraga, él piensa tanto en el público y tanto en la gente que lo sigue y en cuidar muchísimo su imagen y todo eso, y que ahora de pronto se vuelve como tan delicado, a lo mejor cierto tipo de letras. Y él dijo, oigan, les voy a aventar esta canción y quiero que ustedes digan si la lanzo, si la grabo, si no la grabo. Bueno, es una canción autoría de Espinosa Paz, que la va a grabar junto con el Jackie, y la canción dice, así tal cual, ¿no? Esta va pa' ti perra. Que se escucha perra. Pero la neta, no supe yo, porque tengo yo el video, tengo las evidencias, señoras y señores, de lo que el Chuli Zárraga va a hacer con esa canción. Pero no quería yo arruinarle el lanzamiento, pues yo no quiero arruinarle al Chuli el lanzamiento. Pero de verdad, es una canción de, como dice a lo mejor, de, 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 pues sí, es como de mucho despecho, pues. Sí, yo, 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 no le vi ofensa en lo más mínimo, y en la voz del Chuli, y en la voz del Jackie, híjole, esa cosa es. Y no se vayan a ofender, como dice el Chuli, el Jackie cotorrién, es cotorreo, y sobre todo, este, pues la palabra perra, la hemos, la usamos pa' todo. Que perris, que perris. Sí, ajá. Que perra rola. Sí. A perro, ¿no? Sí, sí, sí. India perra. India perra, claro. O sea, pa' todo lo utilizamos, y como lo dice el Jackie y el Chuy, pues, y se escucha de mucho, de mucho, de mucho dolor. Ay, sí. Esas de que, hijo, es un perra, pere. Estaba patiperra. No, la verdad, sí, a mí me gustó, este, eh, ¿quieren, quieren la...? No, es que no puedo. O sí puedo poner un cachito. No sé, la verdad es que yo ya no me quiero echar a nadie encima. No, porque luego me van a hablar y me van a reclamar, y la verdad, yo no quiero que la gente me ande reclamando cosas. Porque yo aquí, miren, yo con los pelos de la burra en la mano, la neta, pero voy a esperar. Voy a esperar, porque todavía andaba como dudosito ahí en Chuy, que si la sacaba, que si no. No, porque obviamente viene de temas bastante buenos, el Chuy y Zárraga, entonces quiere cuidar como mucho esa parte. Aparte, Chuy se preocupa mucho por su público. La verdad, es un artista que se preocupa mucho por su público. Pero esta canción va a ser una cosa espectacular. Espectacular, de verdad. Se los digo yo. Y si no, vienen y me cantan, esta va pa' ti, perra. Te dice, Amaya, se los digo yo que me cae bien mal el Chuy. Así, o sea, no me gusta nada lo que saca. Ay, no, yo, que por cierto, sacó un popurría Juan Gabriel. Ah, muy bueno. Jule, no. Muy bueno el Chuy. Es que de verdad, de verdad que sí, el Chuy, mis respetos, ¿eh? Pero eso va a ser próximamente, pero la vas a lanzar ahí a dueto con el Jackie. Y, pues bueno, veremos qué tal funciona. ¿Por qué la va a lanzar? Fíjate, el Chuy lo dijo. Y no lo estoy diciendo yo, pa' que luego no me anden diciendo que yo lo inventé. ¿Oíste, Chuy Lizarraga? Este, el Chuy dijo ahí en esta conferencia de prensa, que ya les habíamos platicado de la conferencia de prensa que tuvo el Chuy. Este, dijo justamente que había pedido grabarla con el Jackie, pues pa' que no le tocaran a él solo los fregadazos, pues. Pa' compartir. Pa' compartir el hate. Nah, pero la gente sabe que es cotorreo y... Ay, Chuy, todo se le perdona. Y este, sí, no puedes, con Chuy no puedes estar peleado. Con Chuy no, con Chuy no, por favor. Con mi Chuy no se me meten, ¿eh? Con Chuy no puedes durar dos días sin hablarle, no puedes. Ay, sí. Ya es de, ay, Chuy, ya ven. Te abrazo. Ven, Chuy, ven, ya ven. Estuvo mal, pero bien, ya. No, pero esa canción no va a estar nada mal, la verdad. Yo nomás se los digo, pero con mi Chuy no, ¿eh? A mi Chuy no, porque aquí lo vamos a defender cuantas veces sea necesario a mi niño, ¿eh? Eso sí, eso sí. Pero no se dijo cuándo, no se dijo a qué hora se va a lanzar, pero lo que sí es que esto va a ser una cosa espectacular. La verdad. Yo le quiero que salga la renta. La verdad, yo también. Ya se me atojó. Va a dedicársela a unas cuantas ahí que tengo. Algunas.